Me llamo Paul Pau, soy franco argentino, vivo acá en Argentina hace ya casi 8 años, ahora en marzo. Y hay una gran diferencia entre España y Argentina, básicamente que acá digamos que se puede pintar en la calle, en España estamos perseguidos. Uno recibe lo que da, si vos pintas con buena onda digamos, como te vas a recibir buena onda también, si vos vas a salir a escrachar todo y demás, me imagino que recibirás un poco de peores ondas, ambas cosas son válidas, apaño ambas cosas. No sé, me gusta, me divierto haciéndolas. No sé, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y empecé en el 2001 en Madrid con mi hermano salió a pintar por el barrio y con un amigo y yo un día salí con él a acompañarlo digamos. Hice alguna firma por ahí, por la calle y demás y nada, ese año repetí y conocí a dos, tres chicos con los cuales me llevaba bien, escuchábamos la misma música, escuchábamos rap y demás. Y nada, empezamos a armar un grupo y ahí empecé a salir con más continuidad digamos. Básicamente al principio boceteaba letras, como graffiti puro digamos, letras, letras, letras. Y habilidades, no sé, no sé si alguna vez me di cuenta que tenía o tengo habilidades para el dibujo. Sé que boceté mucho, dibujé mucho. Y acá enfrente no sé, creo que voy a hacer como muchas caras. Creo que voy a empezar, voy a tapar un mural que hice hace, no mucho, hace dos o tres meses. Una vecina que me siguió la pared también. Y voy a hacer básicamente caras, voy a dibujar caras. Y hay una gran diferencia entre España y Argentina. Básicamente que acá digamos que se puede pintar en la calle. En España está más perseguido, de hecho yo cuando pintaba en España hacía puro vandalismo, básicamente. Y nada, la reacción de la gente acá en Buenos Aires o en Argentina es la mejor que puede haber en el mundo. O sea, la gente viene, se acerca a vos, curiosa, te habla, te pregunta, comparte con vos también. Te trae comida, te hace un mate, no sé. En España, por lo que viví yo al menos, que vivía hasta los 16 años ahí, y era salir a pintar con los amigos y de noche correr, correr de la policía. En España, 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 en España. Hice alguna muestra, pero en el galpón de una amiga, por ejemplo. Nunca me moví tanto para exponer, tampoco produjo tantos cuadros como para armar una muestra. Tengo una idea, justamente con este taller, de empezar a laburar un poco más de eso. Pero, pero, sí, se me han acercado a procederme. La realidad es que a mí lo que me llena es pintar en la calle. O sea, lo único que me gusta hacer es pintar en la calle. Desde decir que me conoces, soy difícil, soy loca, soy una pa' tanto la boca. Pensamiento que yo canso y lo que no se toca, soy yo pa' ti. Al igual que vos caminando por la calle y vas mirando mujeres, por ejemplo, no sé, yo hago lo mismo, pero miro, busco paredes también. Miro paredes todo el tiempo, miro grafiti, miro lo que pinta la gente, estoy al día de lo que sucede, por donde vaya pasando. Y, ¿cómo es? Básicamente, las paredes que suelo encontrar son, o que suelo pedir, porque yo pido permiso de las paredes, por lo general, o me mando de una, si es que el lugar está o tapeado, o abandonado, o muy venido abajo, generalmente pido permiso en paredes que están escrachadas, que tienen como una decadencia, digamos, visual. Capaz, acá en Argentina, la anécdota más fuerte, si es que la es, es, bueno, en realidad no es fuerte, pero haber estado pintando en un lugar, porque generalmente es como el espacio que dice, se alquila, y vos tenés un cartel de se alquila, y ahí tú, una pared abajo, y un portón, uno va y lo pinta, porque el papá está muy venido abajo. Entonces vino a la policía, porque la gente llamó y denunció, pero el mismo policía cuando vino y vio lo que estábamos haciendo, nos dijo que el transmiteo le gustaba mucho, y nos dijo, bueno, des una vuelta y vuelvan en 15 minutos, yo aviso por radio, que no pasa nada. O sea, uno recibe lo que da, si vos pintás con buena onda, digamos, como que vas a recibir buena onda, y vos vas a salir a escrachar todo y demás, me imagino que recibirás un poco de peores ondas. Ambas cosas son válidas, apaño ambas cosas. Y estoy delineando las caras, así, a poco, tranqui. Estoy marcándolas, después le voy dando color. Esto nunca lo había dibujado. O sea, tengo como que dibujo de esta manera, como que tengo las caras como que son las que hago ahora, hoy día, digo. Pero no, como me viste antes, llegué y empecé a pintar. Bueno, generalmente, no sé, o sea, no es que tomo referencia ni nada, pero estas caras nacieron solas, así, de la nada, digamos. Sí, como decías vos bien antes, tienen, bueno, justo estas no, capaz más las que estaban abajo, viste, tienen rasgos más marcados. Pero, mal llamado indígenas, ¿no? Pero, no sé, me gusta, me divierto haciéndolas. Cuando empecé a pintar tuve como muchas fuerzas, o sea, mucha apaña de parte de mis viejos, siempre me bancaron a full con mis ideas y mi forma de ser. Pero, sí tengo cierta influencia, en mi casa había muchos cuadros, tengo un tío que es pintor, artista plástico, que vivía ahí en Francia. Y sí, capaz que viene un poco por ahí, en parte, ¿no? Digamos que tengo unos padres bastante piolas como para haber abierto mi cabeza a vivir de esta manera, digamos. No, en Europa, por lo general, o sea, digamos que, o sea, yo no digo que el muralismo esté perseguido, sí que el vandalismo está perseguido, porque evidentemente hay, bueno, evidentemente no, pero hay políticas muy de derechos, muy fascistas, hay gobiernos, en las capitales de Europa hay gobiernos muy fascistas, ahora en Madrid, es una locura, salió una ley que pena de un mes a un año de prisión por vandalismo, por graffiti. Y es distinto, o sea, creció de otra manera, creció con más odio, con más odio hacia la sociedad, capaz que acá justamente pasa de otra manera, digamos. Allá no, para empezar, no sé, no podés caminar por París, como camino yo por Buenos Aires, y tocarle el timbre a una casa, a un edificio, y decirle disculpe, buenas tardes puedo pintar su fachada, soy moralista, bla, 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 el speech que tiene uno. Y porque básicamente son ciudades históricas, ¿no? Que preservan la arquitectura y la fachada, y ya de por sí, o sea, la fachada, vos sos dueño de una casa, pero la fachada no es tuya, te van a elegir una paleta de colores X, mínima, para tener el color de tu fachada de esa manera, digamos. O sea, ya partiendo de esa ley que hay, que no podés pintar tu casa de verde pistacho, si querés, y se complica un poco a la hora de la libertad de expresión en la calle, así. Yo creo que con lo que hago, o sea, generalmente nunca voy con boceto a la pared, así que, si uno no va con un boceto concreto, que a ver si voy a hacer esto, que dibujé, que por otro lado está muy bueno hacer eso. Sí, yo me pongo el, yo pongo el punto final a la pared, digamos. Pero, ¿qué me pasa? Nada. En un momento capaz que se va la luz y o acá terminé, o si no terminé vuelvo el día siguiente, pero por lo general sé, o sea, siento cuándo, cuándo termino la pared. Sí, yo dibujo, pero, o sea, por lo general no voy con un boceto a la pared. Por lo general voy ahí con algo en la cabeza y lo empiezo a marcar, a dibujar. Capaz a veces, por eso, o sea, por eso tardo más en estructurar la pared. Pero no, por lo general no suelo ir con un boceto. Nada me inspira más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido. Cada pensamiento es parte de esta idea sin sentido. En cada golpe muero y en cada verso resucito. Nada me inspira más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido. Cada pensamiento es parte de esta idea sin sentido. En cada golpe muero y en cada verso resucito. Nací el uno del ser y fue en el año 87. Algunos dicen que esa noche el cielo se volvió celeste. Mi generación entiende lo que es... Y esta pared, cuando la terminé, ¿qué sentí? Nada, es como cerrar algo, cerrar un ciclo. Sí, es como que le metí un tiempo, habré estado dos, tres horas. Pero la sensación siempre es linda, ¿no? Dejar algo. Capaz, capaz que la renuevo la semana que viene. Y mi deseo no es que perdure mucho tiempo, digamos. Pero cuando termino de pintar, que pase para la gente. Que sea de la gente, digamos. Yo termino de pintar y deja de ser mío. O sea, ya dejé de hacerlo. Deja de poner parte mía. Y nada, estoy cambiando un poco la cara al barrio. Eso es intento. Poco a poco. Hay muchas fachadas venidas abajo. Muchas casas tomadas. Muchas paredes escrachadas y demás. Y nada, la gente se lo toma muy bien, ¿no? De manera muy positiva. Justo capaz de estas paredes, vendría a ser capaz un poco más violenta. Porque son caras, como pasó antes un tipo que decía que tiene ojos, pero como vacíos. Como que no tienen vida y demás. Es un poco más fuerte, ¿no? Pero no, la gente se lo toma súper bien. Soy Paul Gorona y esto que acaban de ver es una pared que hice hoy. Puedo entender este misterio que mi vida encierra y llevo 20 inviernos buscando el norte. Al este de un país y al sur de este continente es mi deporte. Jugar a improvisar mi vida y ser mejor persona. Mis letras me acompañan.